200 juegos de estrategia y gestión en un solo vídeo ¡Vamos! Pero son un recopilatorio de tops anteriores ¡Noooo! Vale, 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 ya sé que esto es una bajona Molaría más que después de haber sacado 4 vídeos de 50 juegos de estrategia y gestión De repente y sin avisar, os trajera otros 200 más ¡Pum! Así con todos mis huevos, pero... No A ver, hay muchísimos juegos más del género, muchos más de 200 Pero estos 200 que os he recopilado son buenos, recientes y no muy conocidos Y con esas características tampoco he podido encontrar muchos más Y pues eso, que hoy en vez de traeros 50 juegos más de lo que sea Pues os voy a traer un recopilatorio de todos en un único vídeo, así Y muchos estaréis pensando que este vídeo es como los episodios de Friends que no le gustaban a nadie Donde se hacían flashbacks de otros capítulos y así Que sí, que tienes razón Me voy a sacar de la manga un vídeo sin esforzarme mucho A ver, acabo de volver de vacaciones en las que, por cierto, he aprendido que al mezclar el sudor de la raja del culo con arena de la playa Es como ver un vídeo en Youtube de mi primo el Escozor Gamer De verdad, que lo de la playa con el calor que hace cargar un montón de bártulos por unas dunas que parece el Sahara Las arenas que se pegan a todo el sudor por el cuerpo y el choque térmico de meterte en el mar que está jodidamente frío Es como una tortura así, pero sin el cómus, ¿lo ves? Bueno, en fin Podría decirte que este vídeo es fruto del cansancio de las vacaciones Podría decirte que mi padre trabajó tanto que yo nací cansado Podría decirte que me hice youtuber para no trabajar Pero, la verdad, aunque no me creas, es que esto lo hago para que quede recogido en un solo vídeo Todos los juegos que recomiendo de estrategia y gestión Que merece la pena jugar Que son relativamente modernos y que no son tan conocidos como los grandes títulos en Planets of Empires, Total War o Cities Skylines Tengo la esperanza de que este vídeo sirva para que la gente lo use como guía donde poder encontrar el juego del género que le apetezca jugar Así que antes de empezar, quiero aclarar cuatro cositas Primero, este vídeo es un recopilatorio de vídeos anteriores, así que veréis un poco de corta y pega Y que la numeración al lado de los títulos del juego, pues es mejor ignorarla Segundo, casi todos estos juegos los puedes encontrar en Instant Gaming con descuentazo Y si entras desde el link de la descripción cuando vayas a comprarlos, estarías apoyando el canal Tercero, ir a la playa es una soberana mierda Y cuarto, vas a dar like a este vídeo y te vas a suscribir activando la campanita Y ahora sí que sí, amigos, sentaos, relajaos, porque este es el top 200 mejores juegos de estrategia y gestión Part of the Frontier, City Builder medieval con auténticos graficazos Donde la agricultura y la defensa de nuestra ciudad cobrarán muchísima importancia Terra Invicta, un juego gran estrategia y donde tomarás el control de una de las 7 facciones humanas en la Tierra Tendrás que conquistar el resto de facciones, colonizar todo el sistema solar y defenderte de los ataques alienígenas Otro juegazo es Spellforce Conquest of E.O. Un spin-off de la saga Spellforce, donde cambia completamente la mecánica Tendremos un juego de estrategia por turnos y combates tácticos Donde nos recordará muchísimo sus mecánicas al maravilloso y famosísimo Heroes of Might and Magic 3 Dune Spice Wars sería la secuela de Northgard Pero ahora sí, en un set de ciencia ficción de las famosísimas novelas y películas de Dune Un juego de estrategia en tiempo real que, bueno, pues tendremos que conseguir mucha especia Que será la piedra angular de nuestra economía Siguiendo con las franquicias de cómics, películas y demás Tenemos Starship Troopers Terran Coman Un juego de estrategia en tiempo real donde, bueno, pues ya os lo podéis imaginar Igual que en la película Tendremos que acabar con los aliens en un set futurista Y bueno, ya que os voy a contar, lo estáis viendo en el vídeo ¿Sabías que con una cebada y un lúpulo consigues una tremenda birra? ¿Que te podrás tomar viendo tu serie favorita en el sofá? Eso te hará sentir como The Lord of the Beers Porque sí, si estás en este canal es porque eres un poco friki y tenemos gustos parecidos No importa tu edad, solo que tienes mucho estilo Así que te recomiendo comprar tus camisetas en pamplink Donde encontrarás todas estas y muchas más a muy buen precio Al hacer tu compra, no olvides utilizar el código escocés en mayúsculas y sin tilde Y así te llevarás unos calcetines de regalo ¿Qué? ¿Te lo vas a perder? ¡No! ¡No! Old World es un auténtico juegazo de estrategia aunque ha pasado desapercibido Mezclando súper bien las mecánicas de Civilization con las de Crusader Kings 3 Tendremos que no pasar a lo largo de las historias Estaremos en la era clásica y haremos próspera nuestra propia dinastía Recientemente ha salido la versión de Steam de Dwarf Fortress Donde han cambiado los gráficos de este juego Que antes es que se veía así en hastito feo, ¿vale? Pero que fue el precursor de muchísimos colony builders como Ringworld Que sé seguro que lo conocéis Con una profundidad absolutamente brutal Se simula absolutamente todo en este mundo Unos controles muy complejos y muy difícil de masterizar Dwarf Fortress es probablemente el mejor colony builder que jamás haya existido También, por cierto, el primero Line War es un juego de estrategia en tiempo real con algunos toques de 4x Donde la característica principal es que manejarás a tus tropas dibujando líneas en el mapa Tan solo con eso cambia completamente las mecánicas a las que estamos acostumbrados No tiene mucho micromanagement pero tiene lo suficiente Como para convertirlo en un auténtico jugazo súper novedoso de estrategia en tiempo real Victoria 3 ha salido también hace muy poquito tiempo Otro juego de gran estrategia y de Paradox Y sí es cierto que nada más salir estaba un poco verde y se llevó muy mal las reviews Pero con los parches que he ido recibiendo se ha convertido en otro gran juego de estrategia En el que lucharás por el control mundial Nevilleux Fleet Command es un juego de estrategia en tiempo real Donde las batallas tomarán lugar en el espacio Con lo cual el componente 3D, digo 3, con los 3 ejes, será muy importante Los que lo han jugado lo ponen como una auténtica maravilla A la hora de maniobrar tus naves y montar tus escalamuzas contra los enemigos Dicen que está muy guapo, yo no lo he probado Así que tampoco me fíes mucho Pero bueno, aquí en la lista te lo pongo Power to the people se podría decir que es un city builder Pero no, o sea, realmente tú eres una compañía eléctrica Que tiene que llevar energía a las ciudades Entonces, claro, las ciudades luego crecen Con lo cual tienen más demanda de energía eléctrica Con lo cual tienes que darles más servicio Y bueno, pues al final tienes que gestionar el dinero Que las ciudades crecen Y bueno, te lo puedes imaginar La verdad que es un auténtico juego real Office Management 101 Un juego que está todavía en early access Y que de aspecto así este pixelar bastante gordete Pues no da muy buena impresión Pero es que realmente con los pocos que hay de este género Creo que este es el mejor juego de construir y gestionar una oficina Así que aquí te lo pongo en la lista también Con el siguiente título nos vamos aquí muy cerquita A las Highlands escocesas Donde vamos a tener que llevar un clan escocés En un colony builder al más puro estilo Ringwald Donde las necesidades de nuestras personas serán muy importantes Y sobrevivir los inviernos Un verdadero reto Clan Folk También aquí en esta lista En Organs Please tendremos que admitir a ciertos humanos En función de, bueno, pues de cómo le vamos a extraer sus órganos Porque los usaremos para alimentar nuestra fábrica Y bueno, gestionar nuestra base Y bueno, habéis jugado a Papers Please Pues esto es lo mismo Pero vamos a tener que seleccionar humanos En función de los órganos que le queramos extraer En Cartel Tycoon nos vamos al Caribe Y como estaréis deduciendo por su nombre Tendremos que montar un imperio de la droga Tendremos que cultivar esas deliciosas sustancias Que luego tendremos que vender Esquivar a la policía Y bueno, pues ya lo sabéis Montar un imperio de la droga Open the Gates es un juego con un arte un poco especial Pero es un city builder medieval de scroll lateral Donde tendremos que construir nuestro reino Defendernos de ataques y conquistar al enemigo Yo solo con esas premisas creo que lo debería de meter en la lista Lords and Villains es un colony builder medieval Que se parece mucho a juegos estilo Ringworld Pero que sus mecánicas son diametralmente opuestas Nunca habéis jugado un juego con las mecánicas así Al principio cuesta mucho aprenderlo Y el tutorial que tiene de verdad que es para darse cabezados contra la pared Pero eso sí, una vez que aprendáis a jugar Os vais a viciar como a ningún otro Diplomacy Snodan Option es un city builder medieval O fortress builder medieval Donde su característica principal será que nos tendremos que defender De los ataques enemigos que vendrán por hordas Cada vez más frecuentes y cada vez más grandes Hasta literalmente tener que defendernos de decenas de miles de enemigos Un auténtico jugazo que por cierto acaba de recibir un update Y me lo voy a meter fuertísimo por el ortoedro Marvel's Midnight Suns Imagínate mezclar la fórmula de XCOM con los personajes de Marvel Bueno, pues eso es de lo que va el juego Si te mola cualquiera de las dos cosas, este es un obligatorio Zombie Cure Lab El título te lo está diciendo Vamos a tener que construir un laboratorio Que realmente es una especie de colonia o de factoria Donde tendremos que curar a los zombies Para que luego se conviertan en trabajadores para ti Nos atacarán por la noche Pero en vez de matarles Tendremos que congelarles para luego hacerles un tratamiento Y que bueno, pues eso, que más trabajadores Ya sabes La verdad que el juego es bastante cuqui Y unas cuantas horas de vicio te va a dar Captain of Industry es el juego de factorías más realista Que vas a encontrar en el mercado Al más puro estilo factorio o satisfactory Tendremos que construir una ciudad y una factoría Usaremos excavadoras para extraer los minerales Podremos terraformar absolutamente todo Y ya os digo, con un setup muy realista Por algún extraño motivo a mí no me ha gustado Pero de verdad que es un auténtico juegazo Hay que ser objetivos chicos, hay que serlo Hay que serlo Mega Factory Titan es otro juego de construcción de ciudades y factorías Ahora sí en un set futurista en la luna de Titán Aunque de aspecto gráfico parece un poco pocher Sus mecánicas están muy pulidas Y es un juego altamente recomendable Sweet Transit es un auténtico juegazo Tendrás que construir líneas ferroviarias Que unirán diferentes ciudades Satisfacer las necesidades de estas Estas ciudades irán creciendo Y bueno, os lo podéis imaginar El juego se complica bastante Es un juego bastante complejo Y aunque ahora mismo está en Early Access Se supone que el juego cuando esté terminado Vas a pasar desde la revolución industrial Hasta nuestros días Evolucionando pues todos Los trenes, las vías, etc De verdad, una joya Curio City es un city builder futurista Que toma lugar en algún planeta de por ahí En un planeta alienígena Que realmente no innova en nada Pero sus mecánicas están muy bien balanceadas Y la verdad que es muy agradable de jugar También recomendado Good Company es otro juego de construcción de fábricas En este caso para hacer productos y venderlos en una tienda El juego empieza muy sencillito Y luego se va complicando Hasta convertirse en un verdadero dolor de cabeza Si os gusta la complejidad en este tipo de juegos Tenéis que jugar Good Company Rail Grade es otro juego de trenecitos En este caso en un set futurista Con un apartado gráfico muy bonito Las misiones al principio de nuevo Muy sencillitas Pero luego se van complicando Hasta convertirse en verdaderos retos Muy recomendable The Last Spell debería ganar algún tipo de premio Verdaderamente esto es uno de los juegos indies Con mayor calidad que he jugado en los últimos años Siendo un road light de estrategia táctica Tendremos que defender una ciudad Que iremos mejorando con el tiempo En combates al más puro estilo Final Fantasy Tactics Pero con un twist El arte me parece preciosísimo Un juego difícil y super viciante Fuera de coña The Last Spell es un juego obligatorio Si te gustan los juegos de estrategia por turnos Facteroids Otra vuelta de tuerca al género de las factorías Donde tendremos que Como lo habéis adivinado Construir unas factorías Pero eso sí En unos asteroides En completa 3D Y bueno lo estáis viendo aquí en el vídeo De nuevo otro gran vicio Juego en Early Access Y que tiene una pinta cuando esté terminado Bastante importante Urbeck City Builder Bueno pues uno de mis City Builders favoritos De los últimos tiempos Por desgracia no tuvo mucha aceptación en el canal Cuando lo subí Pero me encantó Artísticamente a mi me flipa Por cierto hecho por un estudio chileno Lo guapo de este juego es que A medida que vas satisfaciendo necesidades De tus ciudadanos Los edificios van subiendo de nivel Eso sí Si satisfaces primero unas necesidades En vez de otras Harás diferentes tipos de barrios Con lo que quiere decir Que tú tienes un control absoluto Pero indirecto De cómo construir tu ciudad De verdad Un auténtico jugazo Siguiendo con los City Builders Tenemos High Rise City Un juego muy indie Que intenta emular Cities Skylines Y bueno pues artísticamente igual no lo consigue Pero muchas de sus mecánicas Están muy bien llevadas Muy bien traídas Y si os gustan los City Builders Si os habéis cansado de Cities Skylines Tenéis que probar High Rise City Recién salidito en Early Access Tenemos Fable Dome Un juego City Builder medieval O de fantasía Medieval me atrevería a decir Con grandes dosis de humor Aunque no está doblado al español Pero que bueno Ahora mismo A falta de contenido Promete la verdad Ser un muy buen City Builder Terraformers es el claro ejemplo De que no necesitas Un gran presupuesto Para hacer un gran juego De estrategia Con unos gráficos Muy limitados Y con cuatro pantallas Por así decirlo Y unas mecánicas Super pulidas Te vas a quedar Pegado a la mesa Mientras vas terraformando Marte ¿A qué estás esperando Para jugarlo tío? The Wandering Village Es un City Builder Donde tendremos que construir Nuestra ciudad A lomos de este animal gigante Por un lado Tendremos que cuidar Del animal Y de nuestros ciudadanos Por otro lado El animal Irá andando Por diferentes biomas Que afectarán Tanto a la salud Y el bienestar De este animal Como a los de la ciudad Lo mismo para temas Del agua Etcétera La verdad que una propuesta Muy interesante Y original Settlement Survival Recientemente sacado Para teléfono móvil También es un City Builder Medieval Al más puro estilo Vanished Con unos gráficos Muy sencillitos Pero que cumplen Si os gustó Vanished Este os va a gustar también Ballads of Honji O Honji O yo que sé Porque es chino ¿Vale? Esto es un City Builder En la China medieval Donde la característica Principal es que hay Mucho politiqueo Y vas a tener que Bueno Que gestionar toda esa parte La verdad que artísticamente Es precioso Y si te gusta El set histórico Pues bueno Quizás sea tu juego Kingdoms Reborn Otro City Builder Medieval Que tiene muy poca publicidad Muy poca fama Y se merece Desde luego muchísimo más Lo guapo de este juego Son varias cosas Uno Está pensado para jugarlo Multijugador Dos Está pensado para que tú No puedas producir todas las cosas O si las produces Sean insuficientes Para satisfacer las necesidades De tu ciudad El juego te empuja A negociar con otras civilizaciones Y la verdad que Con los últimos updates Se está convirtiendo En un juego súper completo Ixion Un City Builder futurista Con una historia Muy potente Muy difícil De pasártelo Y la verdad Que a mi me encantó En el canal La gente dejó de ponerle interés Y la serie se quedó a medias Pero realmente Ixion Si te gustan los retos Te gusta la ciencia ficción Y los City Builders Es que es un juego obligatorio Va a tenerlo en tu biblioteca Floodland Es un juego City Builder Post apocalíptico Después de algún cataclismo Relacionado con el cambio climático No sé de qué me estoy hablando ¿Qué? Bro, ¿qué estás hablando? Donde una de sus mecánicas principales Es la gestión De los diferentes estratos sociales Hubo un lanzamiento Un poco complicado Por problemas de rendimiento Pero parece ser Que con los updates Recientes que ha tenido Lo han ido arreglando Aquí tenéis Otro City Builder Y ahora vamos a hablar De un juego Doff Romantic Que per se Yo no diría Que es un juego Ni de estrategia Ni de gestión Yo diría que es un Juego de puzles Lo que pasa Que como tiene un componente City Builder Y me gustó mucho Lo tenía que meter en esta lista Vas a hacer puzles Construyendo ciudades A base de ganar puntos Cuanto más puntos ganes Haces submisiones Consigues más piezas Y al final O si eres muy bueno Continúas y haces la ciudad Todavía más grande O al final te quedas sin piezas Y pierdes y tal Al final es competir Contra ti mismo Haciendo puzles Pero con ese componente City Builder Que al final Pues yo que sé A mi me ha gustado Muchos lo tenía que meter En esta lista Rift Breaker Es uno de los mejores juegos De estrategia En tiempo real Que ha salido En los últimos años Lo tiene todo Vas a defenderte De oleadas alienígenas Vas montar en un mecha Muchos tipos de armas Componentes RPG Construcción de bases Extracción de recursos Crafteos Mejoras de armas Es que fuera de coña Es tan completo Que se merece Su propio vídeo Rift Breaker Juega ral Dyson Sphere Program Es mi juego de factorías Favorito En un set futurista Donde controlas también Un mecha Puedes viajar De un planeta al otro Hay cientos de estrellas Y cientos de planetas Y va a construir Factorías gigantescas Vas a tener que obtener Energía De muchas maneras Diferentes Y todo con el objetivo De lanzar un montón De placas solares Ahora mismo no me veis Pero estoy poniendo Muchas comillas Para hacer una esfera Dyson Y obtener todavía Más energía Fuera de coña Un auténtico juegazo Miles de horas De diversión FlatEye Es un juego De gestión De recursos Puro Lo que pasa Que tiene el componente De la historia Y tendrás que tomar Decisiones Y bueno pues Ya sabéis Si os gustan Los juegos de gestión Y que os cuenten Una historia Pues este va a ser Para vosotros Against the Storm Mezcla el género Del City Building Con los Rogue Light Tendrás que construir Múltiples ciudades Para ir regenerando Poco a poco Un mapa Llevarle recursos A tu reina Y bueno tiene un lore La verdad que mezcla Muy bien los dos géneros Tiene integración a Twitch Por cierto Igual este lo debería De jugar en directo Algún día Y la verdad que está muy chulo Si os mola el género Tenéis que mirarlo El siguiente juego De esta lista Ya advierto Que yo no lo he jugado Es Northern Tower Defense Un Tower Defense Que lo que le caracteriza Es la cantidad ingente De perks O beneficios Que vas a ir consiguiendo A medida que juegas Y las múltiples combinaciones Y builds Que te puedes hacer Dicen que son horas Horas y horas Y además tiene un precio Ridículo Así es que bueno Pues también os lo tengo A recomendar Aunque yo no haya jugado Sé que lo voy a probar No sé si en directo En vídeo Ya lo veremos Pero bueno Eso Northern Tower Defense El siguiente igual No lo debería ni de meter En esta lista Porque yo creo Que todos lo conocéis Por lo menos Su primera parte Darkest Dungeon 2 Ha hecho su release Recientemente Y ya lo podéis jugar Manteniendo cosas De la primera entrega Ha cambiado la fórmula Haciéndolo un roguelite Bueno Yo que sé Si os gustó el primero Por lo menos darle un tiento Al segundo Field of Glory Empire Es un juego gran Estrategia con combates Por turnos Que toma lugar En la época clásica Ya pues Ya lo estáis viendo Mapa del mundo Estratégico Y luego batallitas Por turnos Con cientos De unidades Diferentes Este Si os gusta la historia Si os gusta el juego De estrategia Este también Le vais a tener que probar Distant World 2 Es la segunda entrega De esta franquicia Que se podría decir Que es la versión Del Hacendado De Stellaris No por eso Es un mal juego Tiene unas capas De complejidad Muy profundas Muy difícil de aprender Pero una vez que lo haces Te vas a quedar pegado A la silla Horas jugando a esto Miasma Chronicles Juego de estrategia Táctico Al más puro estilo XCOM Con una historia Muy potente Componentes RPG Unos graficazos brutales Para ser un juego De este género De los creadores De Mutant Gear Zero Bueno yo que se Acabo de subir un gameplay Al canal Si queréis ver más De este juego Pues hacedlo Porque de verdad Es una auténtica joya Miriam Renaissance O algo así Es que cualquiera Sabe pronunciar esa palabra Un juego de estrategia Por turnos Donde tendremos que construir Y gestionar nuestro reino En unas islas flotantes Y atacar Y defendernos Pues de enemigos Y tal La verdad que lo acabo De subir también al canal Un juego muy petit Muy indie Y muy interesante En el último puesto De esta larga lista Tenemos Humankind La alternativa más potente A la franquicia Civilization Se podría decir Que esta es la última entrega De la franquicia Endless Pero con un set histórico Donde controlaremos Donde controlaremos Una civilización Que la haremos pasar A lo largo De todas las eras De la humanidad Lucharemos contra Otras civilizaciones Que competirán Por ser el número uno En nuestra partida De este también Encontraréis una serie En mi canal Por si la queréis ver La verdad que es Un auténtico vicio Foundation City Builder Medieval De corte lento Con muchas opciones A la hora de construir Tus castillos En los diferentes edificios Modulares Un juego muy cookie Muy cozy La gestión nos hace difícil Pero si se hace disfrutable Y la verdad que es una auténtica joya Que si alguno de vosotros Todavía no conocéis Os lo recomiendo Para que lo juguéis Nebukandesar Un City Builder De corte Muy clásico Inspirado en los antiguos juegos Caesar y Pharao Basado en la antigua Mesopotamia Y con mecánicas Como ya os digo De corte muy clásico Gráficos también así En vista isométrica Muy al estilo antiguo Tercer puesto de esta lista Es para Pharao New Era Un remake de otro juego De corte clásico City Builder Que era Pharao La que fue la secuela De Caesar 3 Bueno no me voy a liar Pharao New Era Aunque no se ha llevado Muy buenas reviews Porque no respetaba Todas las mecánicas clásicas La verdad que hicieron un update Y metieron de nuevo Esas cositas que la gente pedía Y bueno pues si os gustó El Pharao antiguo Esto os va a gustar igual City Builder en el antiguo Egipto Donde tendrás que construir Diferentes edificios Que satisfacerán Diferentes necesidades De tu población Haciendo así poder evolucionar Otros edificios Y bueno ya sabéis Stranded Alien Down Muchos dicen que este es El nuevo Ring Wall El Ring Wall Con mejores gráficos Y yo digo bueno Mejores gráficos que Ring Wall Tiene el mojón Que he plantado yo esta mañana Menudo montón de mierda Pero Stranded Alien Down Verdaderamente es un juego Muy bueno De construcción Y gestión De bases En un planeta alienígena Donde bueno pues Tendrás que gestionar Todos los recursos Satisfacer las necesidades De tus colonos Y no quedarte ciego Mientras miras los gráficos Horribles de Ring Wall O sea que bueno Stranded Alien Down Es una muy buena alternativa Aliens Dark Descent Literalmente Me he tenido que pillar Este juego Y jugarlo Para poderlo meter en el top Y la verdad Que me alegro muchísimo De haberlo hecho Un juego de estrategia En tiempo real Donde tendrás que gestionar Tu escuadrón En el maravilloso mundo De Aliens La película La verdad que está muy chulo Sus mecánicas me han parecido Muy buenas Y aunque no le he metido Suficiente tiempo Para ver si el game loop Se hace repetitivo o no Me ha dado muy buenas vibras Un apartado técnico brutal Y de verdad Que lo poquito que he jugado Lo he disfrutado un montón Software Inc Creo que este es De los juegos más antiguos De esta lista En este Tycoon Tendremos que construir Y gestionar una empresa De software Y bueno pues ampliar Comprar Y vencer Y derrotar A la competencia Para ganar muchos Dinerinchis Y bueno ya sabéis Como funcionan los juegos Tycoon Este tiene un apartado técnico Y gráfico Muy aceptable Sus mecánicas me parecieron Muy buenas en su día Y os lo recomiendo Si os molan los juegos Tycoon Oxygen Not Included De los creadores De Dawn Starve Tenemos un juego De construcción Y gestión De colonias Donde el objetivo principal Será que no se te acabe El oxígeno Tendrás que automatizar Muchísimas de sus mecánicas Para conseguir esos Valiosos recursos Que te permitirán Mantener viva tu colonia Un juego bastante complejo Que a mi personalmente No me entusiasmó Por su micro management Pero que Tiene muy buenas reviews Es un muy buen juego Objetivamente hablando Y si te gusta la automatización O simplemente los colony builders Este es tu juego OpenTD Un juego de simulación empresarial Como ellos lo llaman Un juego Tycoon Donde tendrás que construir Y gestionar Una empresa de transportes Hacer un montón de líneas De comunicación Ya bien sean ferroviarias Marítimas Por carretera Y bueno Pues un juego Que es literalmente Transport Tycoon Deluxe Un clásico de 1995 Lo han desarrollado Lo han ampliado Esto hecho por No sé si os acordáis Por el genio Chris Sawyer Esto da para otro vídeo Y no os dejéis engañar Por sus gráficos Del año 95 Porque esto es un auténtico vicio Y lo mejor de todo Es gratis Big Ambitions Un juego de gestión De empresas Muy muy ambicioso Donde tendrás que construir Y gestionar una pequeña empresa Para luego ampliar el negocio Y seguir ampliando Y ampliando Hasta convertirte En un auténtico magnate De las finanzas Comprando media ciudad Vendiendo ropa Dedicándote al negocio Que quieras Pero eso sí Para acumular Muchos muchos millones En el banco Y recuerda On the road again Zero AD Un juego estratégico En tiempo real Al más puro Estilo Age of Empires Donde elegirás una civilización Eso sí Todas hasta la época clásica Construirás tu ciudad Y lucharás contra otros Para defenderla Y conquistarles a ellos Como os digo De corte muy clásico Un grandísimo RTS Y lo mejor de todo De nuevo Completamente gratis Ostriv Es un city builder Hecho por una única persona Con unas mecánicas Muy clásicas Pero muy bien depuradas Donde tendrás que construir Primero un pueblo Y después una ciudad En la Ucrania Del siglo XVIII Aunque va muy lento En su desarrollo Ostriv pinta A que cuando esté terminado Será uno de los mejores city builders Y además hechos por una única persona No sé qué pasa Que igual que Banish Cuando lo hace una única persona Tiene ni esa magia No lo sé Sea como sea Sus mecánicas están muy bien depuradas Muy bien traídas Muy recomendables Si os gustan los city builders Y este Uno más Y sin perder el tren De los city builders Tenemos Workers and Resources Soviet Republic Sí señores En la antigua Unión Soviética Podemos construir Y gestionar Nuestra grandísima ciudad Tener diferentes divisas Automatizar parte de las producciones Terraformar La verdad que es un city builder Muy completo Hecho también por un estudio muy pequeñito En este caso ruso Surviving Mars Otro juego de construcción de ciudades En este caso en Marte Primero tendremos que mandar una expedición de bots Que lo hagan habitable Después mandar a los humanos Y crear la colonia Y después empezar la terraformación La verdad que Surviving Mars Aunque ya empieza a quedarse un poquillo viejo Sus mecánicas han resistido bastante bien Es un muy buen city builder El siguiente juego es Project Hospital Un juego de construcción y gestión de hospitales serio Y con muchísimas capas de profundidad Donde podremos elegir hasta el más mínimo aspecto Un juego que no brilla por su aparatado técnico ni gráfico Pero que realmente te mantendrá pegado a la silla Viciándote durante horas Planet Zoo y Planet Coaster Los dos aunque con temáticas diferentes Basados en el mismo universo Son juegos de construcción y gestión En los que en un caso tendrás que construir un zoológico y gestionarlo Y en el otro un parque de atracciones Los dos hechos por Frontier con mucho amor Por el más mínimo detalle Auténticos juegazos de construcción Y grandes juegos de gestión A mi en especial Planet Coaster me toca la patata Por lo que significó para mi Fuera de coña los dos grandísimos juegos de construcción y gestión Y siguiendo en esta línea tenemos Prehistoric Kingdom Un juego de construcción y gestión De parques de atracciones con dinosaurios Que iba a decir parque jurásico Pero eso igual tiene hasta copyright De nuevo múltiples opciones a la hora de construir tus instalaciones Y tendrás que mantener con vida y felices a tus dinosaurios Y por supuesto a la gente que venga al parque a ver esas atracciones Pues las tendrás que mantener contentas para ganar más dineriches Y bueno al final es un juego tycoon igual que Planet Street y Planet Coaster Rise to Ruins Un juego que me vici muchísimo hace unos años Y que creo que lo voy a volver a jugar Aunque con gráficos un poco pocher vistos desde arriba Hecho por un único desarrollador Rise to Ruins es un juego de construcción y gestión de colonias medievales fantásticas Eso ha sido largo En el que te tendrás que defender de diferentes ataques Y gestionar tus recursos Y expandirte Y es un juego muy difícil y muy adictivo The Guild 2 y The Guild 3 Realmente The Guild 2 es mucho mejor juego que The Guild 3 Salvo por el apartado artístico Si no conocéis estos juegos Van de construir y gestionar un negocio Pero realmente es un personaje Tiene un componente RPG Que esa persona bueno pues envejecerá Se casará Tendrá hijos Y mantendrás la estirpe Y al final pues amplias tus negocios Compras otro hasta que realmente te conviertes en un pedazo de titán De los negocios en la edad media Hasta poder llegar a ser rey Sea que como sea Si no os importa mucho el apartado artístico Os recomiendo más The Guild 2 que The Guild 3 Day are Billions Un juego endemoniadamente difícil En el que tendrás que construir y gestionar una ciudad Pero sobre todo defenderte Poner un montonazo de defensas Porque vendrán oleada tras oleada De gigantescas hordas a intentar acabar contigo Una verdadera joya Que si te gustan los retos Le pones la dificultad a tope Y vas a sudar hasta sangre Y en el siguiente puesto tenemos Age of Darkness Final Stand Que es exactamente lo mismo que Day are Billions Pero en un set de fantasía medieval Tendrás que construir y defender una ciudad Gestionando los recursos Y bueno pues cada vez tendrán hordas más grandes de enemigos Y bueno pues la misma fórmula World Turtles Un juego de construcción de ciudades y gestión de recursos Pero que toma lugar encima de una tortuga Muy poquito conocido Pero si os mola el género Este también está muy chulo Y por supuesto teníamos que hacer hueco para Trópico Que este ya estaba a punto de meterlo en bonus Pero realmente por lo menos en nivel de ventas No ha vendido ni la mitad que los han Así es que bueno pues Trópico 6, 5 y 4 Construcción y gestión de ciudades En alguna isla del canibe Donde un presidente Que es más bien un dictador Pues tendrá que tomar las diferentes decisiones Con un poquito de politiqueo, gestión Y bueno eso City Builders no para tirar cohetes Pero muy resultones Y que te puede dar unas cuantas horas de diversión Para mí el mejor fue Trópico 4 Por cierto El siguiente tenemos un City Builder post apocalíptico Llamado Endzone a World Apart Con mecánicas muy similares a Banis Esto es un City Builder Survival Donde tendremos que construir y gestionar una ciudad Y sobre todo sobrevivir en un mundo post apocalíptico Donde algo ha salido muy mal con la radiación Y bueno pues eso Intenta que la radiación no acabe con vosotros Y hagas prosperar a tu colonia Atron es un juego City Builder medieval Con mecánicas bastante sencillas Pero muy resultonas No es para nada complicado Y mola mucho Y es muy bonito ver como va creciendo tu preciosa ciudad Star Sector es un juego que no vas a encontrar en Steam Pero que es un auténtico juegazo Tendrás que construir y gestionar una flota Ahí está la parte de gestión Pero realmente es un juego de mundo abierto Y bueno es que como explicarlo Es que es un juego de mundo abierto Donde simulas la economía de un ejército O una flota de naves Que te podrán permitir dedicarte Lo que quieras Como minería Transporte de recursos Ser piratas Y bueno al final terminas gestionando mogollón Y es por la parte estratégica de sus batallas Y por la parte de gestión Lo tenemos que meter en este top Muy muy recomendable De hecho creo que Star Sector Que algún día lo traducen al español Y lo meten en Steam Va a pegar el petardazo Y va a ser uno de los mejores juegos del género Atria de Dark Wild Que recientemente ha sacado su versión 1.0 Es un juego de construcción de fábricas Pero también tiene un componente survival Unos gráficos un poco pocher Las cosas como son Pero mezclan muy bien los dos géneros Y la parte survival Y la parte de construcción de fábricas Las ha mezclado muy bien Y es un juego altamente adictivo Muy recomendable Surviving the Aftermath Otro juego de construcción y gestión de ciudades En un set futurista post apocalíptico Donde algún tipo de tragedia Acabó con la humanidad O casi Y a ti te toca sobrevivir A un montón de inclemencias Donde van a seguir habiendo desastres Hay un mapa como de campaña Donde vas a buscar recursos Y otros supervivientes y tal Y bueno No es el mejor en su género Pero también está bastante chulo Northgard es un juego city builder Y también real time strategy Es un juego donde tienes que construir Y gestionar una ciudad Y también unos ejércitos En un set vikingo fantástico Y bueno pues luchar contra otras facciones Y ya sabes como funcionan los juegos De estrategia en tiempo real Industries of Titan Un city builder futurista Para mí muy infravalorado Donde tienes que construir Y gestionar una ciudad futurista En la luna titán Donde las condiciones No son muy amables Pero lo guapo de este juego Es que tendrás que construir Dentro de los edificios Para automatizar ciertas partes del juego Y poco a poco hacer crecer tu ciudad Y también puedes crearte tu flota Diseñarla hasta el más mínimo detalle Y defenderte de ataques La verdad que sí que es cierto Que es un juego de corte muy lento Pero muy satisfactorio Ver cómo va creciendo tu ciudad De verdad Para mí Industries of Titan Es una auténtica joya Que por algún motivo No le ha gustado a la comunidad Railway Empire 2 Secuela de Railway Empire 1 Un juego donde tendrás que construir Y gestionar líneas ferroviarias Y ganar mucho dinero Como magnate del transporte La verdad que no hace falta Explicar mucho acerca de este juego Salvo decir que está Completamente traducida al español Que el tutorial Es una auténtica basura Porquería Pero que el juego en sí Está bastante guay Si te molan los tycoons De transporte Este tiene que estar en tu biblioteca Cliff Empire Otro city builder Donde tendrás que construir Tus ciudades En lo alto De unos precipicios Y el tema es Que hay muy poco espacio Para expandirte Que la gestión de este juego Es brutalmente justa De recursos Y a día de hoy Sigue siendo el city builder Más difícil que he jugado Tendrás que poner también defensas Y defenderte de posibles ataques Y bueno Yo os lo recomiendo mucho Pero preparaos a daros Caltados contra la pared De lo dificilísimo que es Kingdoms and Castle Un juego donde tendrás que construir Y defender tu reino medieval Construir murallitas Hacer ejércitos Pelear contra otras acciones Defenderte de ataques vikingos De dragones Un juego city builder Y la verdad que bastante casual Este le he jugado infinidad de veces Ya hay mogollón de vídeos Fijaos Cuando un juego indie Muy sencillote Con gráficos Pequeñitos Y muy baratitos Pero muy resultones Puede hacer un juego súper divertido Y que yo me picié Durante horas Horas Y horas Kill no sancas Es súper recomendable para todos De verdad Y continuando con este género Goin medieval Donde tendrás que construir Y gestionar una colonia medieval Y si Una fortaleza Un castillo Para poderte defender De los ataques que recibirás Tendrás que sobrevivir A los duros inviernos Gestionar tus recursos Y bueno Yo que sé También tenéis serie de este juego En mi canal En su primer update Han metido muchísimo más contenido Y cualquier día de estos Volveré a ver Qué más cositas han metido Y a ver si el juego ha mejorado La verdad que me flipó muchísimo Cuando lo jugué Y también súper recomendable para todos Prison Architect Como su propio nombre indica Serás un arquitecto de prisiones Donde tendrás que construir Y gestionar Una prisión Desde los horarios De los presos Hasta el de los carceleros Y la verdad que es un juego Súper completo Y no sé por qué No me he viciado más Tiene mil mecánicas Mil cosas que mirar No te puedes despistar En un solo momento Y bueno Pues la gestión del dinero Y de todas las necesidades Que tienen tanto los presos Como tus trabajadores Te va a mantener durante horas Pegado al asiento Eso sí Los gráficos son feos de cojones Como los de Ringwall No tanto Pero casi Star Mander Es un juego Súper cuqui De construcción Y gestión De bases espaciales Con un pixel art Muy de la Super Nintendo Pero también tiene un poco De 3D Y bueno No lo sé La verdad que como juego De gestión Tampoco es para tirar cohetes Pero el nivel de personalización Que tienes a la hora De decorar tus habitaciones El humor que tiene Y bueno Lo más destacable de este juego Es que tus colonos Morirán muchísimas veces Y hasta tendrás un contador De ups Y significa cada vez Que se te ha muerto un colono Porque realmente tú En este juego Serás la inteligencia artificial De la nave En la que viven Dichos colonos Si tienes paciencia Y te gustan estos juegos Puedes llegar a tener Una colonia súper grande Y la verdad que es un juego Bastante divertido Pero ya te digo No es el mejor en su género Si os mola Pues igual lo deberíais de probar Lakeside Es un city builder De scroll lateral Diría yo Con un pixel art precioso Donde tendrás que bueno Pues gestionar los pocos recursos Que tiene este juego Para construir Tus diferentes edificios Y bueno Hay auténticas maravillas Que construir Que será muy difícil Llegar hasta allí Y bueno Es un juego bastante sencillito Y casual Pero si os mola El género este Lo deberíais de probar Tan solo por lo bonito De su pixel art One military camp Un juego de construcción Y gestión de bases militares Y si aquí no vais a pelear Aquí vas a entrenar A los soldados Un juego hecho por un estudio español Que luego hemos jugado Recientemente en el canal En el que me han metido Ahí está el personaje Que puedo jugar con escocés La verdad que es un juego Con mecánicas bastante sencillas Pero bien pulidas Y si os mola el género Lo tenéis que probar Con un acabado técnico Y unos gráficos muy bonitos One military camp Es un buen juego de gestión Que deberías de probar Age of Wonders 4 De nuevo Un juego de estrategia y gestión Que ha salido recientemente Toda su acción se desarrollará Por turnos Tanto combates Como el mapa de campaña Donde tendrás que construir Diferentes ciudades Gestionarlas Hacerlas crecer Lo mismo con tu ejército Un montón de razas fantásticas Y bueno Que deciros Es una franquicia bastante longeva Esta es la cuarta entrega Y para mi gusto La mejor de todas El multiplayer Se queda un poco corto Por la imposibilidad De ver los combates De los otros jugadores Entonces se puede hacer muy largo Mientras uno está haciendo un combate Como son por turnos O combates más largos Y entonces al final Bueno Para multijugador Quizás no sea muy recomendable Pero para single player Te vas a viciar fortísimo City State 2 Y City State 1 El 1 con vista isométrica Y el 2 con gráficos en 3D Con gráficos voxel Creo que se llama esta técnica La verdad que los dos Son muy buenos juegos city builders Donde la característica principal Es que no solo gestionarás la ciudad Sino también las políticas de estado Que bueno Pues tendrán por supuesto Consecuencias En cómo se va a desarrollar tu ciudad No son los mejores city builders Pero los dos son juegos Muy disfrutables Y muy baratitos Rise of Industry Un juego con un apartado Artístico low poly Que te puede llevar a engaño Porque es un juego Donde tendrás que tomar Muchísimas decisiones empresariales Porque tu objetivo Será construir y gestionar Un conglomerado de empresas Donde intrincadas Cadenas de producción Harán que te forres de dinero Y hagas crecer Diferentes ciudades Que abran por el mapa La verdad que Rise of Industry Es un gran juego De construcción y gestión Y si no lo has probado Hazlo Porque es un juego Muy baratito Sons of Six Es un auténtico juegazo Que descubrí hace relativamente poco Su apartado artístico Es bastante horrible Un pixel art de vista cenital Que bueno Funciona Pero es bastante feo Pero realmente Lo guapo de este juego Es que empiezas con una colonia Muy pequeñita Con muy poquitos habitantes Y poco a poco Les vas construyendo Sus edificios Y le empieza a aumentar La población Satisface sus necesidades Y terminas teniendo Auténticas ciudades gigantescas Con miles y miles De habitantes De diferentes razas Y al final Construyes unas murallas Para poderte defender De los ataques incesantes De los enemigos Y también tendrás Un ejército gigantesco Que usarás para atacar Al enemigo Y bueno Es un auténtico juegazo De estrategia Que si os mola No es este tipo Que le tenéis que probar Esto es una auténtica deliria Y en el siguiente puesto Con un nombre muy parecido Tenemos Songs of Conquest Un juego al más Puro estilo Heroes of Might and Magic Con un pixel art precioso Pues bueno Tendrás que construir Ejércitos Y desarrollarte Poco a poco Y ampliar Tus dominios En el mapa Pues para conquistar Al final Otras facciones Eso sí Con combates por turnos Como ya os digo Al más puro estilo Heroes of Might and Magic Staglands Es un juego Muy diferente A lo que estamos acostumbrados Y cuando lo vi Por primera vez Me flipó Es un juego de cartas Pero realmente Es un city builder O sea Las cartas Las vas a usar Para ir construyendo una ciudad Y bueno Hay gestión de recursos Y es que prefiero No deciros nada Es un juego súper barato Y súper guay Es cortito Pero es que Jugadlo Fuera de coña La polla Loop Hero Yo creo que este al final Se hizo famoso Pero es un juego súper indie Con gráficos del Atari Sí, lo sé Es que si no lo conocéis Os lo voy a contar Y os va a sonar a chino Pero hasta que no lo probéis No os vais a dar cuenta Del semejante juegazo Y realmente no sabía Si meterlo en este top Porque Juego de estrategia Sí Pero realmente Vamos a gestionar El inventario de un héroe Que da vueltas Y tú no tienes que atacar Con lo cual Al final ¿Qué es lo que haces? Es gestión de inventario Por eso lo he metido aquí Pero es un juego RPG Y al final Sí También tiene un componente City Builder Porque en cada partida Vas construyendo Un mundo más que una ciudad Pero luego Te devuelven al lobby Y en el lobby Vas construyendo Como tu base Y bueno Yo lo he incluido En un juego de estrategia Por turnos Diría Aunque luego la acción Es en tiempo real Pero como tú no lo manejas Que no lo sé ¿Es un City Builder? No lo sé Loop Hero Lo que sí que sé que es Es un auténtico jugazo Que si no lo has probado Lo tienes que hacer Ahora mismo O sea Para lo que estés haciendo Bueno no Termina el vídeo Y luego te vas a jugar No lo sé Es lo que te dé la gana ¿Vale? Life is Feudal Forest Village Un City Builder medieval Al más puro estilo Bannis Me atrevería a decir Que demasiado inspirado En Bannis Que aunque tiene Sus defectillos Al final Es un City Builder Bastante redondo Son las mismas mecánicas Que Bannis Pero con mejores gráficos Menos oficios Sí Peor llevada a la gestión Sí Y con algunos bugs Que realmente Te pueden estropear La experiencia Pero sea como sea Yo este juego Le he metido más de 40 horas Y disfruté Todas y cada una de ellas Life is Feudal Forest Village A día de hoy Está muy baratito Es un juego de construcción De ciudades medievales Y si por algún casual Os habéis cansado de Bannis Pues tenéis que jugar a este Planet Base Un juego de construcción Y gestión De bases espaciales En un planeta remoto Y bueno Tendrás que gestionar Los muy escasos recursos Para poder ampliar Tu base Y mantener vivos A tus colonos La verdad que No innova en nada Pero sus mecánicas Están bastante pulidas Y bueno A mí me gustó mucho Automation Empire Otro juego de fábricas Que también me vicié muy fuerte Cuando salió Lo subí al canal De este tengo serie completa Muy recomendable Automatización Al más puro estilo Factorio Pero mucho más simplificado Sin ataques ni leches Con unos gráficos Bastante resultones Y un juego muy redondo En sí Airborne Kingdom Un city builder Un city builder Fantástico Obviamente Porque son ciudades Que van flotando Por ahí Y te vas moviendo Por un mapa Porque claro Vas flotando Y tienes como motores Y vas por un lado Y para otro Haciendo diferentes misiones Consiguiendo diferentes recursos Y a mí No me voló la cabeza No por sus mecánicas Sino porque al final Era un juego bastante lineal Así que tendrás que tomar Muchas decisiones Que te harán sobrevivir O no y tal Pero bueno Es un juego bastante redondo Las cosas como son Y quizás un poco más casual Y recomendable Para los neófitos En el género Pero si te gusta algo Un poco más hardcore Igual Airborne Kingdom Se te quede pequeño Eso sí El juego es muy bonito Y en el penúltimo puesto De esta lista Tenemos Space Haven De nuevo Otro juego de construcción De colonias espaciales Con unos gráficos Pixelar 2D Vista isométrica La verdad que sus mecánicas Están súper bien definidas Este lo llevo jugando Desde que salió La primera alfa Y el juego La verdad que a día de hoy No sé si está terminado Pero te puedo decir Que es muy disfrutable Tendrás que gestionar Todos los recursos Que serán muy escasos Hacer ampliar tu nave Y bueno Sobrevivir en general Hay ataques Te tendrás que defender Asaltar otras naves Un juego muy redondo La verdad que está muy chulo Y por último En este top Vamos a poner Rogue Tower A día de hoy Sigue siendo mi Tower Defense Favorito Y no sé Bueno Tower Defense Es un juego de estrategia Por eso cabe en este top Y la verdad Que es que sus mecánicas Aunque son súper simples Están súper bien pulidas Tienen un progreso muy guapo Es un roguelike Realmente Porque perderás Y tendrás que volverte a enfrentar Y así Pero luego poco a poco Vas desbloqueando nuevas mejoras Y tendrás que gestionar muy bien Los pocos recursos Que vas a ir consiguiendo Y bueno Al final Ya te digo Aunque los gráficos Son súper pocher Sigo diciendo Que este es el Rogue Tower Que más me ha viciado Guarte Es un juego que ya habréis visto En otro de mis tops En el top de mejores juegos medievales Y es que Este es un auténtico juegazo La verdad Que un muy buen juego De estrategia Por turnos A la hora de los combates Y en tiempo real Cuando estás en el mapa de campaña Aquí se supone Que vas a llevar Un grupo de mercenarios Por un mapa Va a haber una historia Vas a ir haciendo Diferentes misiones Ganando un dinero Que necesitarás Para gestionar Pues desde los pagos De tus mercenarios A los diferentes elementos Que necesitarás A lo largo del juego La verdad Que es un juego muy completo Muy divertido Se ha ido a 1.0 Hace muy poquito Y si no lo habéis probado Lo tenéis que hacer ahora mismo Seguimos también muy fuerte Con Knights of Honor 2 Sovereign Un juego Que no ha sido muy popular No es muy conocido Pero que es un buen juego De estrategia En un mapa Medieval europeo Con mecánicas Que no estamos acostumbrados A ver en este género Pues tendremos que gestionar Nuestro reino Hacerlo crecer Conquistar otros reinos Y bueno Al final Es completar una lista De productos Que tendremos que producir En nuestros reinos Para poder ganar la partida La verdad Que es una auténtica pasada Si queréis saber más De este juego Tengo una serie completa En el canal Y está súper guapo Stone Earth Queridos amigos Este también lo habréis visto En mi canal Este es un clasicazo Un juego muy bueno Precioso Y que por desgracia Los desarrolladores Lo dejaron casi incompleto Si que lo dieron por terminado Pero realmente Le faltaban bastantes cositas Algún bug por ahí Que te podía jorobar la partida Pero que si le instalas Los mods Estaría como un juego Súper completo A ver Resumiendo Tú vas a ser un grupo De aldeanos Vas a construir Tus casas Castillos Lo que te dé la gana Bloque a bloque Y bueno Pues te vas a tener que defender De diferentes animales Craftear Todo tipo de herramientas La verdad Que es un juego muy completo Muy bonito Muy cookie Y además A los que les gusta construir Pues podéis diseñar Vuestras movidas aquí De manera muy divertida Y siguiendo con el tema De la construcción Tenemos Castle Story Alguien diría Que este juego ya es un clásico Porque se tiró esto En early access Como yo que sé Diez años por lo menos Un juego Que la verdad Mola mucho la idea Y creo que fue el primero Que se atrevió a hacerlo Sin contar Minecraft ¿Vale? De decir Vamos a dejar que los colonos Construyan bloque a bloque Una fortificación Y es de lo que va este juego De construirte un castillo Unas defensas Porque te van a atacar Unos bichos Y tú tienes que defenderte Y bueno Pues básicamente es eso La verdad que el juego Tiene cositas Que no funcionan muy bien Pero merece la pena probarlo Si te mola el género La verdad que a mí Me gustó mucho en su día Aunque a veces Me daba cabezazos Contra la pared Cuando tenía problemas A la hora de construir Cataclismo Pues lo he decidido Poner justo detrás De Castle Story Porque el concepto Es el mismo Aquí vamos a tener Que construir bloque a bloque Unas fortificaciones Para defendernos De los ataques Lo que pasa que aquí Mientras que lo hacían En el otro juego Los muñequitos ellos solos Aquí los vas a poner Tú uno a uno Evitando todos los problemas Que tenía Castle Story Este lo soluciona Haciendo que sea De este modo el gameplay Y la verdad Es un juego muy redondo Lo hemos probado hace poquito La demo Estoy esperando a que salga En early access Para meterle muy fuerte Pero ya te digo Probad la demo si queréis O ved el vídeo que tengo Porque este juego Promete mucho Construcción de castillos Y defensa de oleadas Está bastante potente Toy Tactics Pues que queréis que os diga Un RTS muy clásico De toda la vida Pero en vez de estar Vale eso en la segunda guerra mundial Aquí vamos a jugar Con juguetes Literalmente vale Vamos a tener Que definir nuestras estrategias La verdad que Es un juego muy disfrutable Y el gameplay Se hace muy bueno Aunque la temática Sea de jugar con muñequitos A mi la verdad Que me recuerdo un poco Cuando yo me montaba Mis películas mentales Con los Jijos Y me montaba mis estrategias Ahora voy a flanquear por aquí Por las retaguardias Y no se que Me recuerdo un poco a eso Aunque no tenga nada que ver Pero bueno Toy Tactics También un gameplay Muy divertido Si os molan los RTS Este igual Os mola también Bueno pues este juego Yo creo que Para los más veteranos En mi canal No necesita ni presentación Dawn of Man Un Fitty Builder O Colony Builder Como lo prefieras En la prehistoria Vas a empezar Desde que iban con palos y piedras Hasta que ya iban con metales Tendrás que gestionar los recursos Sobrevivir Que no va a ser fácil Preparar bien los cultivos Etcétera Y luego pues Defenderte de ataques Está al principio Tanto de animales Y Pues gente hostil Que va a venir a matarte Y tendrás que hacer tus murallas Y tal Este juego en mi canal Ha dado Pues muchas horas de diversión Porque luego después Le puedes instalar mods Mods de realismo Y hacerlo más complicado Y tal Y un juego muy redondo Yo lo recomiendo En serio Si os mola Tanto los City Builders Como el set histórico Pues esto Una muy buena recomendación Cardboard Town Pues mira Este le acabo de subir al canal Un juego de City Builder Que realmente No es un City Builder Como todos lo conocemos Porque es un Deck Builder Vamos a construir A base de cartas Y bueno Al final es un poco Las mecánicas iguales Estamos acostumbrados En este género De bueno Pues poner la comisaría Cerca de donde se debe O esto aquí no Porque hay contaminación O lo que sea Como cualquier otro City Builder Pero lo guapo que va Por cartas Por puntos Y a mi me ha parecido Una mecánica Súper interesante Y un arte Bastante bonito Oye Para gustos colores Vosotros decidís Si queréis ver más Pues tenéis un vídeo También en mi canal Heroes Hour Otro juego Que descubrí Cuando estaba en Ichio Y que cuando salió En la 1.0 Triunfó Y me alegro mogollón Porque está hecho Por un solo desarrollador Este juego Y es un jodido vicio Al más puro estilo Heroes of Might and Magic Este clasicazo De nuestro tiempo Lo único que los combates En vez de ser por turnos Estrategia por turnos Son autobattlers Se deciden ellos solos Tendrás que gestionar Muy bien Lo que haces En el mapa de campaña Para saber Si te vas a poder enfrentar O no a ciertos enemigos Heroes Hour Es un juego redondísimo Con mil facciones Le vas a sacar Cientos de horas Si te gusta el género Y súper recomendable Tainted Grail Un juego de cartas Si es un deck builder En el universo De las leyendas artúricas Un juego muy oscuro Pero muy bien traído Con componentes RPG Súper fuertes Realmente es un roguelite Donde vas a morir mogollón Pero súper divertido Y súper bien traído Está súper bien equilibrado El gameplay Sus mecánicas Están súper bien medidas Súper divertido Yo sé que en mi canal No suelen funcionar Los deck builders Pero si os mola el género Este le tenéis que probar Si o si Está muy guapo Xenonautas 2 Que es el que te voy a recomendar Yo que es el que jugaba El 1 no te lo puedo recomendar Porque no lo he jugado Pero bueno Según la crítica El 2 es más de lo mismo ¿Vale? Es igual que el 1 Así que yo te recomiendo los 2 El 2 y el 1 Pero personalmente es el 2 Que es el que he probado Y además muy recientemente En el canal Que ha salido en Early Access Si queréis Pues tenéis en Play ahí Si no lo podéis probar Vosotros por vuestra cuenta Xenonautas es un XCOM ¿Vale? O sea Es que no puede estar más inspirado En XCOM Nos han invadido los aliens Y bueno Pues tienes que gestionar Tus bases Y gestionar tus ejércitos Tus naves Etcétera Y luego pues los combates Se desarrollan En un mapa Por turnos Y súper bien traído El gameplay de nuevo Muy bien equilibrado Se hace muy disfrutable Muy sencillo de aprender Muy complicado De masterizar Homesick Pues otro city builder Post apocalíptico Donde Seguía 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 Te va a faltar algo Y vas a tener que gestionar Sobre todo el agua Bueno aparte de otros recursos Por supuesto Acaba de salir muy recientito Está bastante potentorro Artísticamente Yo debo reconocer Que no me gustó Creo que cuando subí el vídeo Del gameplay Ya lo comentaba Que a mí artísticamente No me convencía Pero bueno Homesick Cumple muy bien Y nos va a recordar también En ciertas decisiones Ciertos eventos y tal A mecánicas Que hemos podido encontrar En juegazos como Frostpunk Sea como sea Homesick Está bastante chulo Supervivencia Subcity Builder Survival En el desierto Mundo post apocalíptico Muy recomendable Hardwest 2 y 1 Por ese orden es como lo recomiendo La verdad que están muy bien los dos Pero el 2 es claramente superior Tanto en gameplay Como amplitud y rejugabilidad Hardwest 2 y 1 Son juegos de estrategia Por turnos De estos tácticos Donde el set está en el antiguo este Pero está todo mezclado con Te lo voy a dejar en brujería Porque tampoco te quiero hacer spoilers Un poco en la historia O sea como sea Están muy bien medidas sus mecánicas Muy buenas combinaciones Hay que saber usar a cada uno de los personajes Porque algunos de los secciones Son bastante dificilitos Y un juego muy redondo El 2 a mí me ha flipado El 1 no me lo terminé Así que lo probé Y también me dio muy buena vibra Recomendadísimo los 2 Thronefall Pues que deciros Es que justamente estoy subiendo La serie ahora de Thronefall O sea en la leche Os lo voy a resumir Por si no estáis viendo la serie Pero bueno Thronefall es un juego Súper sencillito Súper casual Muy cortito también Quizá eso para mucha gente Sea un punto negativo Pero bueno Tiene un game loop Perfecto Durante el día Te gastas dinero En mejorar tu castillo Tus defensas Tú decides si en mejorar defensas O mejorar la producción de dinero Porque por la noche Te van a atacar Te van a atacar Y te vas a tener que defender Después de que pasa la noche Recoges el oro de los muertos Y el oro que produce tu ciudad Para volver a mejorar tu ciudad Para poder volver a defenderte Por la noche Y así defender diferentes oleadas A mi me ha parecido Una auténtica joya Pero de los indies revelaciones De este año Muy cortito Muy sencillito Muy casual Pero un juegazo Gears Tactics A mi me parece Uno de los mejores juegos En su género Y está como que olvidado Yo no sé si por Porque es de Xbox Game Pass Y como que lo ha jugado menos gente O simplemente porque No se le hizo Una buena campaña publicitaria Me parece un juego de estrategia Por turnos Brutal Si habéis jugado los Gears Los Gears de Xbox Que son shooters Que están bastante bien Por cierto Mira que a mi me gustan poco Pues estos son de los pocos Que me gustan Pues en ese universo Las mismas temáticas Hay una Invasion Alien Y tú te tienes que defender Bla 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 Las mecánicas están En este juego Súper bien traídas El gameplay es súper divertido Adictivo Y espectacular La campaña está súper bien Los gráficos son brutales De verdad que si os gustan Los juegos de estrategia Por turnos Así de este rollo Tácticos Este es de lo mejor Que vais a jugar No entiendo por qué Este juego no ha sido más famoso Y no lo petó en su momento Gears Tactics Súper recomendado Los siguientes dos puestos De este top Van a ser juegos Que os lo voy a recomendar Con comillas Os explico Estos juegos están Abandonados Por sus desarrolladores Así es que os los recomiendo Con comillas ¿Por qué? Porque los juegos No están terminados Se han quedado en early access De manera perpetua Pero los dos Son muy buenos juegos Tal y como están Yo los he jugado a los dos Y a mí me parece que tienen Suficiente contenido Como para ser divertidos Pero no están terminados El primero de estos dos Es Timber and Stone Un juego de construcción De bases Donde vas a poder Hacer prácticamente Lo que te dé la gana Tienes una libertad casi absoluta A la hora de gastarte Los recursos Que tus colonos Van a ir pillando A la hora Y lo puedes construir Y es que la ambientación Todo a mí me flipó Y me gustó Un montonazo Súper bonito Es una lástima Que no esté terminado Pero el juego Ya tiene horas Para aburrir Si te mola construir A tu bola Y sobrevivir Y está súper bien Timber and Stone Y el siguiente Que tampoco está terminado Y se ha quedado Como en un perpetuo Limbo ahí De beta forever Es Nomoria La banda sonora Es probablemente La peor banda sonora Que he escuchado en un videojuego Así es que Te recomiendo Que te metas un taladro Por los oídos Si lo vas a jugar Con el sonido opuesto O que se lo quites Y te pongas tú tu música ¿Vale? Nomoria Tiene un gameplay bastante chulo Al más puro estilo Dwarf Fortress Pero ultra hiper mega simplificado Si lo comparamos con Dwarf Fortress Es un constructor de bases Donde pues bueno Pues tienes unos gnomos Que construirán bajo tierra Aunque también puedes construir Hacia arriba Y tienes horas Y horas Y horas de diversión Aquí te puedes construir Salones increíbles La serie en Youtube De este juego Igual voy a tardar mucho En este puesto Pero es que seguía La serie de este juego De un yankee Que construye unas cosas Alucinantes Lleva muchas horas Sea como sea Tienes que construir una base Defenderte de los ataques enemigos Gestionar todos los recursos Para que no se te mueran En invierno Etcétera Al más puro estilo Ringworld O Dwarf Fortress Pero en este caso Hacemos con gnomos Y con unos gráficos Y con unos gráficos Que bueno Para muchos igual son malos Y para otros Tampoco serán muy malos La verdad que a mi Nomoria me gustó mucho Eso sí Por favor Quitadle el sonido al juego Gord A ver Os explico Gord Técnicamente no ha salido Ha salido la demo ¿Vale? Pero lo que pasa es que yo ya tengo Gord Y yo si lo estoy jugando Y estoy grabando una serie Para que la veáis Mientras estoy de vacaciones Así es que os lo voy a incluir aquí Porque al fin y al cabo Sale 10 días después De la publicación De este vídeo Gord Es un constructor de bases Gestión de recursos Y RPG En un mundo De fantasía medieval Muy tétrico Y muy oscuro No os voy a hacer spoiler De la historia De verdad que no quiero hacerlo Porque a mi me está gustando mucho Tiene mucho peso La parte del componente RPG Quizás el componente City Builder Se quede un poquito Más sencillote No tienes mucha libertad Ahora de construir tu ciudad Pero sí que la gestión Es bastante importante A mi Gord Me ha parecido una obra de arte Me ha gustado muchísimo Y yo lo recomiendo Salar dentro muy poquito De todas maneras Oye pues la demo No sé si sigue ahí Para que la probéis De manera gratis No os echa un vistazo A lo mejor hay suerte Y si no esperáis A que publiquéis los vídeos A ver si os molan ¿Vale? Dice Legacy Pues este juego Otro que a mi me flipó Mucho en su momento Aunque tampoco Se hacía muy rejugable Un juego en el que Tú vas a tener que ir Construyendo una ciudad En una especie de De anillo Que está orbitando Es que es una movida Muy rara ¿Vale? Pero sea como sea Está bastante guay Es un juego de recursos Y lo que me gusta De este juego Es que en tus partidas Todo lo vas a tener que hacer Con los dados ¿Vale? Lo guapo es que tú Poco a poco A medida que vas jugando Vas mejorando los dados Y hay algunos dados Que los mejoras Para la siguiente partida Y al final es un vicio Porque vas haciéndote Super dados Que te van a permitir Hacer cosas super guays Para tu siguiente partida Y mola un montón Porque al final Vas mimando a tus dados Y les coges hasta cariño Fuera de coña Dice Legacy A mi me parece un juego Mucho mejor De lo que la crítica Lo ha puesto Y mucho mejor De los éxitos O los resultados Que han tenido en ventas Dice Legacy A mi me parece Una joyita Eso si Si no te gustan Los juegos de dados Igual este Para ti no sea La Nama me ha parecido Una auténtica joya De los juegos De gestión Un juego casual No muy largo Para los jugadores Que no tienen tanto tiempo Pero si les sigue gustando Los juegos de gestión Esto es gestión Pura y dura Con muy poquitos recursos Y muy poquitas cosas Que hacer Realmente te da la sensación De estar gestionando Y para nada Es un juego fácil Me ha parecido Una auténtica joya No te digo nada más Lo que estás viendo Aquí en pantalla Yo sé que por aspecto Y tal Pues igual no te dicen mucho Os invito a que veáis Mi gameplay Si sentís curiosidad Porque a mi me ha parecido Una auténtica delicia Mars Horizon Este juego a mi Me pareció súper divertido Es un juego Sobre la carrera espacial Literalmente Vas a tener que gestionar La carrera espacial De uno de los jugadores Puede ser No me acuerdo muy bien Creo que estaba Japón Estados Unidos La Unión Soviética La Unión Europea Y todos estos Entonces Vas a empezar Desde el principio Vas a tener que gestionar Desde la instalación Hasta los presupuestos Los astronautas Y todo Con el objetivo De ser el primero Que llegue a Marte De hecho La segunda parte De este juego Está in the making Y me lo pienso meter Fortísimo también Por el orto Si os mola la gestión Os mola la carrera espacial Este le tenéis que jugar Guapísimo Hammerdine Pues un juego de construcción De bases subterráneas Hechas por enanos Hay que decir que este juego Cuando salió al principio En early access Estaba un poco roto No funcionaba muy bien Y la gestión se hacía Un poquito tediosa Pero lo he probado Recientemente Fuera de cámara Y me parece que han arreglado Muchas de sus cosas Mola un montón La verdad que si os mola La construcción de bases O el set este típico De fantasía Con enanos y tal Está bastante chulo Han metido mogollón De mecanizaciones Y al final Tiene toques Un poco de oxygen No de include Me da un poco la vibra Pero bueno A mi me ha gustado mucho Tampoco se esperéis El juego más complejo Y más profundo Pero es bastante disfrutable Hammerdine Park Billion ¿Os acordáis de cuando Se hablaba De que Planet Coaster Me flipó en su momento? Bueno pues Park Billion Es más de lo mismo Pero con parques De atracciones Un poco de fantasía Vas a tener que construir Y gestionar tu parque De atracciones Con atracciones Que son literalmente Físicamente imposibles De hacer Pero que está Bastante entretenido También a la hora De construir También te dan Muchas posibilidades De construir a tu manera Y lo que te dé la gana Que bueno pues si os molan Los juegos Tycoon O os molan los juegos De construcción O los parques de atracciones Sin más Pues este puede ser Una muy buena opción El siguiente título De esta lista es Show Gunners Un juego que a mí Igual es por nostalgia Pero me recuerda mucho A la película de Arnold Schwarzenegger Que yo veía en mi niñez Es una película de las 80 Que se llamaba Perseguido en España O The Running Man Que va de Bueno ya no la película Sino el juego De un show En el que tú Te vas a ir a matar Estás en una especie De escenario En el que hay público Chillándote Y hablándote y tal Y tú pues tienes que Defenderte De un montón de gente Que te tiene que matar La película era un poco Al revés Eran gente mala Expresionarios y tal Que los tenían que matar Los que eran los héroes Y todo esto Lo televisado Pues este es un juego De estrategia por turnos táctico Que más o menos Esa es la historia No os voy a hacer spoiler De la historia en sí Pero a mí me ha gustado bastante Y bueno pues ahí lo tenéis Flooded Un City Builder Pixel Art Donde su principal característica Que a mí me llamó Bastante la atención Es que cada vez Va subiendo más El nivel del mal Entonces a la hora de construir Tienes que estar muy pendiente De eso Nada más y nada menos Un juego bastante casual Sencillito Y si no molan los City Builders Igual le queréis dar un tiento Per Aspera Un City Builder Que tiene lugar en Marte Donde tendremos que construir Una colonia Y sobre todo Terraformar El planeta rojo Pues en un planeta verde La verdad que está bastante chulo Cuando salió A mí no me dio muy buena vibra Pero después de unos cuantos updates El juego lo han dejado Bastante redondito La verdad que es un muy buen City Builder Y si os mola todo el tema espacial Esto de la terraformación Lo tenéis que probar File Up Otro juego City Builder De estos casuals De echarte patitas así sueltas Que a mí me ha gustado bastante Como veis aquí O en cualquiera de mis gameplays De este juego Pues se trata de ir poniendo edificios Que unos harán unas cosas Otros se harán otras Y al final Es ir sumando puntos E ir intentando no cagarle Y que salga todo saltando Por los aires Con una bomba Que eso también pasa en este juego La verdad que está bastante resultón Si os interesa este tipo de juegos Así en cortas partiditas Terra Nil me parece Una auténtica joya Otro juego de estos De partidas cortitas En el que el objetivo aquí Es coger un paraje Que está yermo Y bueno pues revivirlo Ecologizar un planeta Y hacerlo verde otra vez Y la verdad que es un juego Muy cortito Muy sencillito Con runes bastante cortitas Pero una auténtica joya De nuevo para los que menos tiempo tienen Este juego Probablemente se les haga Muy divertido Northgard Un juego de estrategia En tiempo real De vikingos La verdad que es un juego Bastante redondo Bastante divertido Esta es la precuela Del Doom Este último que salieron De las guerras de la especia Y es un juego Bastante divertido Northgard Si no lo habéis probado Lo tenéis que hacer Un RTS de corte clásico Con gráficos desenfadados Y bastante adictivo Tortuga A Pirate's Tale Un juego Que ya os aviso Está exclusivo En la Epic Store De piratas Estrategia por turnos De combates Entre barcos Piratas Gestión La verdad que es un juego Muy completo Muy divertido Y si os molan los piratas O los juegos de estrategia Por turno de estos tácticos Por cualquiera de esos dos motivos Ya merece la pena Death Roads Tournament Un juego muy indie Que ha salido recientemente Y que a mi me ha parecido Una auténtica joya Esto es una especie De deck builder Roguelite En el que tú estás En una carrera Al más puro estilo Mad Max Pero bueno Ya sabes como estos juegos Son Estrategia por turnos Donde vas mejorando Tu vehículo Y peleándote con otros coches En la carretera Una auténtica joya Una gozada Y de estos juegos indie Que tú quieres Que se coman el mundo Y que se hagan millonarios De lo bonito Y lo bien hecho que están Two Points Hospital Heredor espiritual De Zim Hospital Un juego donde Como su propio nombre indica Vamos a tener que construir Y gestionar Un hospital Con mucho humor Y eso sí Enfermedades inventadas Que para algunos Les hará mucha gracia Y a otros Como a mi No tanta Tendremos que gestionar Nuestro hospital Atender a todos nuestros Enfermos Y ganar mucho dinero Inche Para así poder montar Otro hospital Etcétera Ya sabéis como funciona Un juego muy recomendable Un juego muy redondo Y muy bien hecho A mi personalmente No me termina de convencer Porque me gustaría Que las enfermedades Fueran reales Pero bueno En sí El juego de gestión Y construcción Está bastante completo Y en el siguiente puesto De esta lista Tenemos Two Points Campus Del mismo estudio Y con los mismos requisitos Mucha fantasía Y mucho humor Tendremos que construir Un campus universitario ¿Vale? De nuevo Las asignaturas Y todo eso Serán inventadas Intentando buscar Quizás El acercamiento A un público Más joven Que a mi personalmente De nuevo No me gusta La verdad que Siguen siendo Un juego muy redondo En el que tendremos Que construir Y gestionar Una universidad No unas Sino varias Poción Tycoon Un juego Como su propio nombre Indica Tendremos que hacer Una empresa De pociones Construir las habitaciones Contratar el personal Craftear Todas esas pociones Para venderlas Ganar dinero Y así poder mejorar Y así poder mejorar Todavía más La empresa Y ya sabéis Como funcionan Bastante divertido El juego La verdad Poción Craft Otro de esos juegos Indy Que yo quiero Que se coma El mundo Un juego Super original Super divertido Super diferente Y super gratificante Y super gratificante No sé Que tiene este juego Que hacer las pociones Es super divertido Y super gratificante O sea Como sea Un juego Donde vamos a tener Que gestionar Nuestra pequeña tienda De pociones Volvernos un poco locos En el árbol De crafteo Digámoslo así Donde Encontraremos Las diferentes recetas Para hacer Diferentes Pociones Que nos pedirán Nuestros diferentes Cliters La verdad Que esto es Una auténtica joya Que se la recomiendo A todo el mundo Aunque no te guste El género Este es que lo tienes Que probar Por cierto No han parado De meter update Y cada vez lo van Mejorando más Un juegazo Un auténtico juegazo Wild Frost Un juego de cartas Que ha salido recientemente Un deck builder Road light De los más difíciles Que he jugado La verdad Que tiene mucho RNG Es lo malo del juego Necesitas tener suerte Básicamente Es un juego muy difícil Pero también muy disfrutable A mi me ha parecido Un muy buen juego Otros se quejan De que necesitas Mucha suerte Puede ser Pero bueno Es un roguelite Y ya sabemos Que el componente Random este Es bastante importante Sea como sea A mi me ha parecido Un muy buen juego Si os gustan Los deck builders Lo deberíais de probar Phantom Brigade Un juego de estrategia Por turnos Táctica Con un mapa de campaña Gestión a larga escala Gestionando Tus propios robots Tus mechas Haciéndolos más poderosas Cambiando piezas Unas por aquí Otras por allá Si os gustan los mechas Este es uno de los mejores Juegos que he visto yo De estrategia Y la verdad Que a mi me ha parecido Una auténtica gozada Me hubiera encantado Que hubiera triunfado Más en el canal Para hacer la serie completa Phantom Brigade Recomendadísimo Tectónica Pues otro juego Que salió hace muy poquito Donde tendremos que Lo habéis adivinado Construir una nueva factory Al más puro estilo Satisfactory Porque en este caso Si que va a ser En primera persona Pues tendremos que construir Una factoría Desde que sacamos Las materias primas Con nuestras minaciones Pues por citas transportadas Las llevamos a los hornos Los hornos hacen lingotes Que lo mezclamos con otras piezas Fabricamos Un factorio en 3D En primera persona Tectónica Tiene unos colores Un poco muy saturados Para mi gusto Pero bueno Si os gusta el género Y os habéis cansado ya De los otros Pues este es una muy buena alternativa Plan B Terraform Pues otro juego Donde tenemos que terraformar Un planeta alienígena Donde tenemos que poner Cadenas de producción Tiene componentes Rollo factorio También componentes Tipo City Builder También Vamos a tener que tirar Carreteras de un lado Para otro La verdad que coge un poquito De varios géneros Y lo junta en un juego Que a mi me ha gustado bastante Tampoco es para tirar cohetes Pero de nuevo Si os mola la temática Os molan las automatizaciones Pues este igual Os interesa también probarlo Surviving the Abyss Un juego Donde vamos a tener que construir Una ciudad subterránea No Bajo el agua Una ciudad submarina Con una ambientación Bastante brutal La gestión Al principio Un poco confusa Pero luego se hace Bastante amigable Y a mi me ha parecido Un juego bastante divertido Lo que pasa Que no sé que ocurre Con estos juegos Que son submarinos Que son tan oscuros Que parece como que Te invita a dejar el juego No lo sé A mi me da un poco la sensación Pero aun así Considero que Surviving the Abyss Es un muy buen juego Y siguiendo con la misma temática También una construcción De ciudad submarina Tenemos Acuático Otro juego De nuevo Donde tendremos que construir Una colonia Viable En gestionar recursos Etcétera Y todo bajo el agua Me pasa lo mismo Que con el anterior Que son juegos demasiado oscuros Para mi gusto No lo sé Igual el solo soy yo Decidme en los comentarios Si a vosotros os pasa lo mismo Sumerians Un city builder Hecho en el antiguo Sumer Hecho por una única persona Además Si no me equivoco Esta persona es de España Y un juego Que cuando salió en Early Access Ya tenías bastantes horas de juego Pero bueno Han ido metiendo más Y más contenido Y a mi me parece A día de hoy Una auténtica gozada Históricamente bastante fiel Y sus mecánicas Bastante divertidas Luego terminas construyendo monumentos Y no lo sé Bastante redondo Y pensamos que esto Lo ha hecho una sola persona La verdad que es Chapo Para quitarse el sombrero Farlanders Me parece otra joya Otro juegazo De esos indies chiquititos Que quiero que ganen La fama internacional Porque me han parecido Obras maestras En mi canal No ha funcionado muy bien Pero bueno Este juego De city builder En un planeta Por ahí De ciencia ficción Lo tendremos que terraformar Y tal Por turnos Yo sé que igual El género no parece muy popular Y con este arte así Pixelar Pues puede que no Pero de verdad Creedme Que sus mecánicas Están muy bien medidas Están muy bien traídas Y tiene un gameplay Para mi gusto Si os mola el género De lo mejor Que vais a encontrar Farlanders Me parece una auténtica Obra maestra Mini motorways Pues un juego Yo conocí por primera vez Igual que mini metro En teléfono móvil Ahora lo tenéis también en PC No sé si está en consola Perdonadme que no lo haya buscado Pero un juego súper adictivo Se trata de ir tirando carreteras Entre diferentes edificios Para que lleguen los coches Y bueno Pues ya está Es que con esas premisas Es que no hay más Pero está hecho de tal manera Que es súper viciante De nuevo un juego bastante casual Para echarte partiditas Súper adictivo Yo sí que lo recomiendo Me parece un juego muy divertido Y para todo tipo de jugadores Mini metro Pues lo habéis adivinado Es que es exactamente lo mismo Que el puesto anterior Pero esta es la precuela Y en vez de con carreteras Es con líneas de metro La verdad que otro auténtico vicio No hace falta que os lo explique Porque es más de lo mismo Son juegos para todo tipo de personas Y súper divertidos Slime rancher 1 y 2 Que me da un poco igual Recomendarte el 1 Que recomendarte el 2 Porque es más de lo mismo Aquí vas a ser un ranchero Que te vas a encargar De cazar slimes Y los vas a hacer Que se junten entre ellos Y bueno Hay ciertas normas Que no te voy a decir Prefiero que las adivines tú Jejejejeje Para los que ya sabéis jugar Y bueno Pues se trata de eso Luego estos Dropean unas cositas Que puedes vender En un mercado Que va cambiando En función de si vendes mucho O no y tal Y bueno La verdad que es un jodio vicio No tiene nada O sea Es que el game loop Es súper sencillo y tal Pero son juegos muy adictivos Tanto el 1 como el 2 Cualquiera de los 2 Son iguales de divertidos El 2 quizás sí que tenga Un poquito más de variedad De slimes Y un poquito mejor los gráficos Pero vamos Que la diversión Es exactamente la misma En cualquiera de los 2 Circus Electrique Es que eso es francés O algo Es que todo el mundo sabe Como carejo se pronuncia eso Porque todo el mundo sabe Que el francés es un idioma inventado Eso lo inventan Ellos hablan perfecto castellano Pero luego cuando vas allí Hacen Jejejejeje Bueno Circus Electrique Es un juego Al más puro estilo Darkest Dungeon O sea Estrategia oportuna Diferentes habilidades Ir combinando unos personajes Con otros Y los haciendo sobrevivir Pero en esta estética Aquí de Circo Que a mí personalmente Me flipa Es un juego muy bien traído Está muy bienvenido Se nota que antes de sacarlo Estuvieron jugándolo muchísimo Y probando cómo hacer Que sus mecánicas Estuvieran bien equilibradas Si os gustó Darkest Dungeon Pues Circus Electrique Os va a gustar Segurísimo Electrique Moonlighter Hecho por un estudio español Realmente diréis Bueno pero es que esto es más Un roguelite De darte golpecitos y tal Sí Pero tiene un componente de gestión También bastante importante Que es lo que hizo Que yo me viciara a este juego En Moonlighter Tú vas a ir A unas cavernas Donde te vas a dar de leches Vas a conseguir ciertas cosas Que luego vas a traer A tu tienda A vender Y con el dinero Que te vas sacando En tu tienda De haber vendido esas movidas Pues bueno Pues mejorar Y llegar más lejos En esas runes Que te haces durante el día Sea como sea Moonlighter Si os gusta la estrategia O si os gustan este tipo de juegos Está súper guapo Está hecho por un estudio español Un pixel art precioso Moonlighter es un juego redondísimo En el que con su componente de gestión He decidido meterlo en esta lista Igual que el próximo Cult of the Lamb Que es exactamente lo mismo Con mucho más humor También un acabado increíble En el que bueno Pues te irás Te darás de leches Conseguirás ciertos recursos O mejor dicho Ciertas personitas Que se te unirán a tu secta No os voy a hacer spoilers ni nada Pero luego al final Vas a tener que gestionar tu secta Que te ayudará A llegar más lejos Luego en tus aventuras Y así al final Mola bastante Cuando esto lo juegas en Twitch Tiene para que la peña del chat Pueda interactuar y tal O sea como sea Es un buen juego de gestión Y un buen juego de luchita Un juego muy redondo Y muy recomendable Quizás este pueda ser un buen juego Para iniciar a gente Que nunca juega estos juegos En el mundo de la gestión y tal Quizás sea una buena puerta Para aquellos que nunca lo han jugado antes Y en la última posición De este top Tenemos Kerbal Space Program 1 y 2 A ver Si no conocéis estos juegos Bienvenidos a un nuevo universo Este juego Va sobre una especie De carrera espacial Donde tendrás que diseñar Tus cohetes Vas a tener que aprender Ingeniería Literalmente ingeniería aeroespacial Para saber ponerlos en órbita Para mandarlos a un planeta Para poner colonias En otros planetas Para irte y llegar hasta Marte Y volver O para hacer paseos espaciales O para mucho tipo de estas cosas Que son bastante verídicas Realistas y verosímiles Pero que lo guapo Sobre todo en el 1 Porque el 2 está en IRLIAX Y esta parte todavía no está implementada Vas a tener que gestionar la empresa No vas a poder gastarte mucho dinero Porque necesitarás dinero Para crear otros cohetes Y bueno pues tendrás que ir haciendo Diferentes misiones Para poder mantener Tu carrera espacial Kerbal Space Program Es un juegazo de gestión Y a mi me ha flipado Yo estoy deseando Que termine en el 2 Para metérmelo fuertísimo Por el culo Evil Genius 2 Donde seremos exactamente eso Un genio del mal Que tendrá que construir Y gestionar una guarida Del mal Donde entrenar Nuestros esbirros Del mal Y realmente pues es un juego De construcción y gestión Nos tendremos que defender Diferentes ataques Con lo cual tendremos que hacer trampas Tiene un poquito de componente Tower Defense Aunque no es su core Y luego pues hay un mapa De campaña Donde tendremos que enviar Nuestros esbirros A hacer misiones Del mal Para así Llevar a cabo Nuestros planes De dominación mundial Y es un juego Bastante resultón Bastante divertido Y cada campaña Te puede durar Sus buenas 20 horitas World for the Overworld Este juego Este juego Este juego Este juego prácticamente Nadie lo conoce Y este sí que sí Es el heredero espiritual De la franquicia Dungeon Keeper Aunque no tenga nada que ver Con ellos Esta empresa se sacó De la manga Un auténtico juegazo Que cumple todas las expectativas De los que queríamos Un Dungeon Keeper 3 En condiciones Para los que no conozcáis Ese tipo de juegos Pues vale Que eres una especie De dios Deidad Demonio Que controlará ciertos esbirros En una guarida del mal Y tendrás que excavar Para hacer hueco Para habitaciones Para poder luego poner trampas Porque te atacarán Diferentes héroes Que querrán acabar contigo Y bueno Esa es la mecánica principal Este es un auténtico juegazo El único punto negativo Es que está en inglés Y para muchos Hará que no sea tan atractivo World Royale 3 y 4 Y yo te recomiendo Más el 3 que el 4 Porque el 4 fue como Demasiado descafinado Pero bueno Estos son juegos Básicamente de comercio En el Caribe Cuando la época de los piratas Y bueno El 3 sí que tenías Que romperte un poquito más el seso Y saber dónde comprar Y dónde vender En el 4 te lo hace De manera automática Pero sea como sea Los dos son grandes juegos Y muy disfrutables Terra Escape Un City Builder Puzzler Yo creo que eso Debería de ser un nuevo género Pero sí Es un juego En el que vas a tener Que construir un puzzle De una ciudad Dejémoslo ahí Muy divertido Muy atractivo Y si os gustan los City Builders Este por lo menos Lo tenéis que probar Bulwark Falconer Chronicles Vamos a ver Este técnicamente No ha salido ¿Vale? Tenéis una demo para jugarlo Pero yo sí tengo El juego completo O por lo menos La versión de desarrollo Que tienen ahora mismo Y os garantizo Que este juego está muy bien Un City Builder Muy diferente A lo que tenemos en mente Con mecánicas diferentes Es muy atractivo Visualmente Y también tiene un componente Tower Defense Y Real Time Strategy La verdad que a mí me ha gustado Muchísimo Un juego de exploración Y muchos secretos Por descubrir Bear and Breakfast Un juego de gestión Pero un poco diferente En este caso Tendremos que gestionar Diferentes hoteles Y Bear and Breakfast Que es como se le llama Aquí a las pensiones O sea como sea Este juego es muy resultón Te va a contar Una pequeña historia Parece que es para niños Pero luego el humor No es para nada De niños Y no sé A mí me gustó bastante Es un jueguito de gestión Muy recomendable Y si os molan también Los juegos de construcción Y tal así rollo cosi Este también sería para vosotros Travelers Rest Y este Muchos ya lo tenéis que conocer Porque lo subió varias veces En el canal Empezó siendo un juego En early access Bastante potcher Y a día de hoy Es un auténtico juegazo Muchos hasta lo comparan Con Star Dival Y otros dicen que si es una copia Pero realmente no tienen Nada que ver En este juego Construiremos y gestionaremos Una taberna medieval No paran de meterle updates Y ahora ya hay granjas Y crafteos Y hay NPCs Y un montón de cosas Que yo no he jugado Las últimas versiones Pero bueno Es un juego bastante guapo Donde vas a tener que gestionar Tus recursos Tus dineritos Para hacer cada vez más grande Tu taberna Y bueno Vas a jartarte a servir birras Eso también te lo digo Guardian Quest Este técnicamente es un roguelite ¿Vale? Pero realmente son combates Tácticos por turnos Y mucha estrategia Y por supuesto Es un deck builder A mí personalmente Me gustó muchísimo Cuando lo probé Y por eso os lo recomiendo En esta lista Anvil Saga Otro juego que está Un poco en stand-by ¿Vale? Está un poco De no sabemos bien Si se terminará o no Porque está hecho Por una única persona Y está metido En todo el ajo De la guerra de Ucrania O sea como sea Ahora mismo Unas poquitas horas De juego Te puede dar Y Anvil Saga Está súper chulo Vas a construir Y gestionar Una herrería medieval Tiene un poquito De historia y tal Y a mí personalmente Me gustó mucho Espero de todo corazón Que el desarrollador Lo pueda terminar Porque tiene muy buena pinda Sleep Waste Este juego A mí me flipó También hecho por una única persona Un juego de gestión Y estrategia Donde vamos a tener que construir Una red de comercio Intergaláctica No te digo más Es un juego Bastante casual Para echarte partiditas Súper baratito Hecho por una única persona Para los que no se quieren complicar mucho Aquí tenéis una auténtica joya Founders Fortune Un colony builder Un juego de construcción Y gestión De una pequeña aldea Muy cuqui Muy entretenido Muy bien traído Sus mecánicas Muy bien llevadas Muy bien equilibrado Muy recomendable Y no os digo nada más Yo creo que con eso Ya os he convencido Beneath the Mountain Este juego de construcción Y gestión De bases Subterráneas De enanos Tampoco os digo más Creo que es self explanatory También tenéis vídeo En el canal Y a mí me gustó bastante Bad North Un juego de estrategia En tiempo real Minimalista Muy cuqui Y para nada fácil También cortito Eso sí King's Bounty 2 A ver Cómo os explico yo De qué va este juego Esto es como un Heroes of Might and Magic Pero en primera persona Y con gráficos más chulos Y con un poquito De componente RPG Y de historia Está bastante chulo La verdad A mí me gustó King Arthur Knight's Tale Este juego ya os sonará Porque lo habréis visto En mi top 50 Mejores juegos medievales En este jueguito Pues os vais a dar de leches En estrategia táctica Por turnos Tendréis que gestionar Vuestro rooster Ir mejorando vuestra base Y la verdad Que este es un juegazo A mí me flipó Cuando lo jugué Venid Oresa Un juego Estrategia táctica Por turnos Deck Builder Súper espectacular Con componentes Roadlight A mí me parece otra joyita Si os mola el género Le tenéis que dar Weird West Pues como su propio nombre indica Esto es un jueguecito Del oeste Pero es raro Es muy raro La historia Y no sé Esto mezclado Con un poco de ocultismo Un juego de estrategia táctica Por turnos Muy bien traído Con muy buenas mecánicas Y de verdad Que diferente Por lo menos En su ambientación Van Orama Otro juego City Builder Por turnos Puzzler Es que no sé Muy bien Esto habría que inventarse Un nombre ya bien Para este género O sea como sea Bastante entretenido Muy bien traído Si os gusta el tema Chill Out De construir una ciudad Así rollo puzles Y por puntitos Bastante guay El siguiente Es parecido Es Orcs Pero nos va a recordar Más a juegos como Carcassonne En este caso También tenemos que Estrategizar Muy bien Nuestras defensas Porque nos atacarán Muy chulo también Este City Builder Puzzler En serio Probable que se está Muy bien Expeditions Rome Bueno pues este También tenéis Videito en el canal Con gameplay Un juego de estrategia Tática por turnos Muy espectacular Muy bonito Basado en la antigua Roma Por supuesto Componete RPG Te moverás por un mapa Gestionarás tu equipo Y bueno La verdad que Una auténtica joyita Expeditions Vikings Pues más de lo mismo Un pelín más antiguo Pero en este caso En el mundo de los vikingos Y Expeditions Conquistador Pues también De la misma franquicia Un poquito todavía Más antiguo Y en la época De los conquistadores Españoles Eso lo diría Así un Kirin No hablando No sé Siege Survival Gloria Victims Un juego con componentes De estrategia y gestión Y el set Mola mogollón Tu ciudad está en asedio Han conquistado todo Ciudad Todo parte del castillo Y solo queda una pequeña Parte de la fortaleza La cual tú tendrás que defender Pero tú no la vas a defender Tú vas a gestionar Los recursos Que van a dar de comer A esos que la están defendiendo Por la noche saldrás A conseguir recursos En la ciudad que está ocupada Y por el día Tendrás que gestionar Esos recursos Y construir pequeñas cositas Para poder dar de comer A esta gente Un auténtico juegazo Frozenheim Un juego de estrategia En tiempo real De vikingos Muy casual Muy chiquitito Con poco contenido Muy espectacular Pero oye Que si os gusta El juego de estrategia y gestión Y no os queréis complicar mucho Y tener partidas muy largas Frozenheim es para vosotros Distant Kingdoms Y a ver Cuidado que este Se cree que está abandonado No es seguro Pero podría ser Que el desarrollo Este abandonado Aún así os lo recomiendo Porque es un city builder Medieval Un poquito como de fantasía Que ahora mismo En el estado en el que está Está bastante jugable Y bastante entretenido Eso sí El juego se nota Que le falta un pelín De contenido Y de acabado Aún así Distant Kingdoms A mí me gustó Phoenix Hope Un juego pixel art Muy cookie De scroll lateral Donde tendremos que construir Y gestionar Nuestra base En un set Fantasioso Tener recursos Gestionar Montar las defensas Porque por las noches Pues vendrán a darnos Por el saco Los enemigos Ya sabéis como Fueron este tipo de juegos Y este La verdad que Sus mecánicas Están muy bien Equilibradas Y muy entretenido Bastante casual También No os esperéis aquí Mil millones de horas Novo Fates Un juego donde vas a tener Que construir y gestionar Una base medieval Y de fantasía Vendrán enemigos gigantescos A intentar matarnos Podrás hacerte tus castillos Recoger un montón de recursos Craftear un montón de movidas Mantener con vida Y dar cuidado A tus colonos La verdad que un juego Bastante redondo Si os gusta los colony builders Este es de los mejorcitos Es que no paran De sacarles update Y de mejorar el juego De verdad que cada vez Está más guapo Tabern Master Un juego de construcción Y gestión de tabernas medievales Muy casual también No aquí hay gran complicación Casi que al final Te vas a entretener Más decorando Que otra cosa Pero un juego Muy resumptuente Y entretenido Y si os mola este género Pues dadle cañita Que es baratito Recipe of Disaster Un juego de construcción Y gestión de restaurante Es un juego daddy cool Clásico Muy bien traído Sus mecánicas están bien medidas Muy buen gameplay Baratito Y casual también No diría que es De los más complejos Insurmountable Un juego de escaladas Si pero que al final Tendrás que gestionar Las diferentes capacidades De tu personaje Y muy entretenido Muy divertido Y al final Parece como un juego De estrategia por turnos No lo sé Probadlo Si os mola la idea Domina Yo creo que este juego Ya es un clásico Pixel art Donde tendremos que gestionar Un ludus romano Ya sabéis Esto de los gladiadores Y tal No os digo más Es cortito Bastante divertido Y bueno pues al final Gestión de gladiadores Os lo dejo ahí Que el juego está bastante potente Disciples Liberation Es un juego RPG De estrategia por turnos Uno de los mejores En su género Bastante oscuro Bastante largo Bastante potente Este sí que no es casual Es para ser más jarcoretas Y a mí principalmente Lo que más me flipó Es la ambientación Pero vamos Que es un muy buen juego En todos sus aspectos Ratropolis Un juego de estrategia Por turnos De cartas Que dicen que es dificilísimo Que yo solo he jugado una vez Y la primera vez que jugué Me lo pasé Yo no digo nada más que eso ¿Vale? Pero todo el mundo dice Que es muy difícil Fuera de coña Ratropolis Está bastante divertido Echarle un vistazo Si os mola este tipo de juegos Sé que vas a tener que Medio construir una colonia Y defenderte y tal Puede gustar a mucha gente Microtown Pues lo hemos jugado Hace bien poquito Un juego de construcción De ciudades medievales Muy chiquitito Muy petit También bastante casual Bastante entretenido No sé si os mola este juego Pues este le tenéis que dar Un city builder Bastante resultó Un pixel art Gladiator Guild Manager Otro juego de estrategia En este caso Autobattler Pero que sí tendremos Que gestionar nuestro equipo Y bueno Al final este juego Es súper súper adictivo Yo lo recomendé en su día Cuando lo subí al canal Y os lo sigo recomendando Gloomhaven Esto es un dungeon crawler Donde su mecánica principal Es la estrategia táctica Por turnos Muy resultón Muy bien traído Con muy buen acabado Y también muy recomendable Immortal Realms Vampire Wars Esto para que os hagáis una idea En un set de mundo vampírico Hay diferentes facciones Que se van a pelear entre ellas El mapa de campaña Nos va a recordar mucho A los Total Wars Pero luego las batallas Se realizan en combates Táticos por turnos La verdad que es un juego Bastante redondo Y muy bien traído Honey I join a cult O lo que viene a decir es Cariño Me he metido en una secta Y es de lo que va Un juego de construcción Y gestión De sectas Está bastante gracioso Bastante bien traído Os va a recordar a muchos A juegos como Prison Architect Pero la verdad que este Está bastante bien Un juego de construcción Y gestión Bastante chulo Bicassel Un juego de estrategia Y gestión De reinos medievales Donde tendrás que Eso Gestionar tu reino Construir defensas Porque luego por las noches Te atacarán Bastante entretenido este Endless Space 2 Esto es un juego Al más puro estilo Civilization Un juego de estrategia Por turnos Gran estrategia Me atrevería incluso a decir Donde bueno pues Tendrás que construir Un imperio espacial Endless Legend En otro juego más De la franquicia En el que bueno pues Tendrás que construir Y gestionar Un imperio En un mundo De fantasía épica Tened en cuenta Que estos dos son De los mismos Que han hecho por ejemplo Un juego como Humankind Spellcaster University Bueno pues Como su propio nombre indica Vamos a tener que Construir y gestionar Una universidad De hechicería Y de magia Vale Vamos a montar Todo el edificio A gestionar todos los recursos Y bueno Con el objetivo De poder licenciar A un montón de magos Jovencitos Y convertirlos en magos Adultos O algo así La verdad que El juego está bastante resultón Es un juego muy indie Muy baratito Y bastante casual diría yo Bedelen The Golden Horde Y esto gente Está hecho por estudiantes Está gratis en Steam Y es un juego de estrategia En tiempo real En el que bueno Pues te vas a tener que Defender de hordas Dentro de tu castillo Que vas a ir construyendo Tu juego Bastante resultón Hecho de manera Altruista Por esta gente Bueno supongo que Les pondrían nota O algo No lo sé Pero bueno El juego está gratis Bastante divertido Échadle un vistacillo Si os mola Warpips Un juego de estrategia En tiempo real Que tiene así Aspecto simplón Y sí Es muy sencillo Y muy simple de aprender Pero luego Cuesta masterizarlo Y es súper adictivo Un juego muy recomendable La verdad No Plan B Un juego de estrategia En el que tendrás que planificar Hasta el último detalle Último segundo De los movimientos De tus personajes Realizando diferentes misiones Un juego muy resultón Muy bien traído Y que está inspirado En el siguiente puesto Door Kickers 1 y 2 El original De este tipo de juegos Donde de nuevo Tendrás que planificar Exactamente Todos los movimientos De tus personajes Antes de ejecutar La acción Que se ejecutará sola Auténtico vicio de juego Stronghold Warlords La última entrega De esta conocidísima saga De simuladores De construcción Y gestión De castillos medievales En este caso En el set oriental De la época De los grandes canes Y tal Y bueno A mí el set histórico No me gusta mucho Pero como juego Está muy bien traído Un RTS muy clásico De toda la vida Donde construiremos Y gestionaremos Bastante bien Los castillos Mr. Prepped Y este sí que se ha hecho Bastante popular Al final Un juego bastante indie De construcción Y gestión De bases De resistencia Apocalipsis Nucleares Se podría decir Bastante lineal Para mi gusto Con mucho humor Pero bueno Al final Es un juego De construcción Y gestión De bases Que está bastante resultón City of Gunsters Es un auténtico Juegazo Infravalorado Conocido por muy pocos Un juego Donde tendrás que construir Y gestionar Tu imperio criminal Con unos gráficos Muy sencillos Un juego muy indie Pero que tiene un amor Un detalle Y una complejidad Que te puede dejar tonto City of Gunsters Esto es una auténtica joya Eso sí Te va a llevar un rato A aprender a jugarlo Pero de verdad Recomendadísimo Y para terminar Este bloque Esta lista Y esta serie Tenemos Empire of Sin De nuevo un juego De Gunsters Estrategia táctica Por turnos Un juego que Lamentablemente Cuando salió Tenía bugs Que te fastidían Bastante la partida Pero que a día de hoy Está bastante chulo Tendrás que gestionar Pues todo tu imperio criminal Desde los negocios Sacar pasta Y luego los combates Se desarrollan por turnos Muy divertido Muy bien traído Y el último de nuestra serie Gente Y esto ha sido todo por hoy Ha sido un vídeo especial De los domingos Un poco distinto Pero ya os digo Que quería terminar Esta serie Con este recopilatorio En plan ahí Bruto T Y nada Recordaros Que el próximo domingo Vendremos con otro vídeo especial Que os quiero un montón Y que sois maravillosos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!